Como una de mis primeras, como mi primera... Los presidentes del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, y el titular del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de España, Carlos Lesme Serrano, se reunieron el jueves 13 de marzo a través de una videoconferencia. El objetivo, coordinar acciones para que la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, edición 17ª, que se realice en Chile entre el 2 y 4 de abril. España preside la Secretaría Permanente, que es el órgano técnico de apoyo a los 23 países que conforman la cumbre. Las autoridades ecuatorianas señalaron que esta cumbre es un instrumento de colaboración e intercambio de experiencias, y señalaron su deseo que nuestro país ocupe la Secretaría Pro Témpore en el 2016, y que para el 2018 se realice la Asamblea Plenaria de la Cumbre en Ecuador. Consejo de la Judicatura Hacemos de la Justicia una práctica diaria.